¿Qué es el proceso de acumulación popular? La impresión más sólida que tuvo eso fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde después de 25 años de la instauración de la dictadura militar en Argentina, que tuvo como fin asesinar un proyecto popular de país, el pueblo pudo decir basta, recobrando la escena pública, denunciando a la clase política, también proponiendo una democracia real, proponiendo una participación directa, proponiendo una sociedad más justa. Y todo eso fueron las expresiones que se gestaron a partir del proceso de resistencia, decía, del fin de los 90, y gestaron una nueva generación de organizaciones sociales, populares, de medios de comunicación alternativa, de redes barriales, de nuevo sindicalismo, de organizaciones estudiantiles. Y eso, sin haber finalizado con esa jornada, siguió creciendo, siguió desarrollándose, y entendemos nosotros, es el germen de esa sociedad nueva que queremos construir, digamos. Un poco la actividad de hoy tiene el objetivo de recordar de alguna manera, no simplemente lo que pasó el 19 y 20 del 2001, desde una mirada de la crisis que vivíamos como país, sino también del proyecto que había surgido desde el pueblo. Eso nos parece central, porque entendemos también que si queremos una sociedad justa y debemos construirla, son esas las bases reales que tenemos hoy como pueblo. Y las organizaciones que se han construido y se han desarrollado a partir de ese tiempo son, si se quiere, nuestra base sólida sobre la cual pararnos y proyectar y debatir ese proyecto de sociedad, ¿no? Hoy lo que venimos a demostrar es que un grupo de organizaciones nos venimos a precisamente organizar, valga la redundancia, y ofrecer una jornada donde tenemos diferentes expresiones, como una radio abierta, una radio en vivo, títeres, música, proyecciones, fotos que las tenemos acá, las podemos ver. Y precisamente para demostrar que en todo ese proceso se gestaron luchas y organizaciones que hoy siguen en lucha, que siguen reivindicando y que acá estamos. Y la verdad estamos muy contentos porque vemos que hay mucha gente y que verdaderamente esto significa que acá nos acabó la cosa y que realmente seguimos construyendo. En principio hay muchos compañeros, vecinos, independientes, que a partir de lo que genera poder organizar una actividad como esta, se han acercado a algunas reuniones previas. Después están los compañeros del medio alternativo, de uno de los casi pocos medios alternativos que tenemos en Luján, que es la Radio Revuelta. Está el Movimiento Artístico Juvenil de Jóvenes, compañeros del Proyecto Sur Luján, compañeros del Frente Universitario de Luján, el Movimiento de Trabajadores Comunitarios, el Movimiento Independiente de Agronomía del Frente Ario Santillán, están los compañeros del Central de Trabajadores Argentinos, el Centro de Estudiantes de la Escuela Media 1, y un espacio de organizaciones y gente independiente que se llama Luján Dos Ciudades. Luján Dos Ciudades